Hola, hola y bienvenidos a las noticias de la cultura, el entretenimiento y mundo tecno. Les cuento que una serie de actividades se realizará en el Centro Cultural Leopoldo López del Banco de la República para celebrar los 30 años de la Asamblea Nacional Constituyente. Se conmemoran en el país los 30 años de la conformación de la Constitución Política de Colombia. Como parte de esta fecha, expertos en el estudio de este documento participarán de una serie de jornadas lideradas por el Centro Cultural del Banco de la República en Pasto. Este 2021 se celebran los 30 años de la promulgación de la Carta Constitucional y para ello el Centro Cultural del Banco de la República, en asocio con la Universidad Autónoma Latinoamericana, de igual manera en una alianza con la Universidad de Nariño, hemos planteado un seminario denominado 30 años de la Carta Constitucional Relatos Históricos de Transformación Política y Jurídica en Colombia. A propósito de la Constitución Política de 1991, pues cabe preguntarse cómo los ciudadanos hemos respondido a esa que es una Carta Constitucional que queda también de la Constitución Política. Todos estos retos, de igual manera esas tensiones políticas y jurídicas que se documentan en estos espacios y para ello queremos invitarlos a ser parte de estas reflexiones críticas que contarán con 16 ponentes. Este es un evento que se desarrollará desde mañana jueves 15 hasta el próximo 6 de agosto, todos los jueves y los viernes. Los participantes tendrán la oportunidad de entregar sus opiniones después de la charla de cada uno de los conferencistas. Esta es una programación virtual, va a ser en vivo a través de Facebook Live y estará en el canal de Banrep Cultural Pasto en directo. Así que pueden unirse, de igual manera pueden a través de esta plataforma interactuar, ubicar sus comentarios, sus preguntas, sus aportes que son valiosísimos. Tendrán participación de 30 minutos cada uno de los invitados y finalmente tendremos un espacio de diálogo para conversar sobre sus preguntas, sobre sus aportes o sobre esas condiciones en las que se está presentando las dos perspectivas de los ponentes. Entonces, el jueves a las 3 de la tarde, viernes a las 3 de la tarde. Este jueves 15 de julio comienzan entonces una serie de conferencias alrededor de los 30 años de la Constitución Política de Colombia. Conferencias que usted puede ver a través de las redes sociales del Banco de la República en su Centro Cultural. Tras años de carrera musical y después del éxito Baila junto a Yomo, la que superó el millón 500 mil reproducciones, JB Túnez junto a Jerry Capo nos presentan su nuevo trabajo musical, Besarte. El artista urbano JB Túnez de la mano de Jerry Capo nos presenta su nuevo trabajo musical llamado Besarte, una canción con una historia muy particular de un suceso que vivió el cantante. Esto nos cuenta JB. La escribí con mis productores que son de Barranquilla, se llaman Chepo y Abril. Yo le conté una historia, yo tenía una novia y tuvimos unas copas. Vino la mejor amiga de ella en ese tiempo y yo me dormí en el sofá y cuando yo estaba en el sofá ella llegó y me trajo una sábana. Próximamente los artistas preparan una extensa agenda de promoción para entregar personalmente a los medios de comunicación y al público Besarte, tema que le abre la puerta a lo que serán sus próximos trabajos discográficos. Tenemos gira de medios en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos. Estamos trabajando para hacer tres shows en Rusia, en Moscú. Ya teníamos venta hace seis meses, se vendieron todos, pero por la pandemia se paró, pero ya lo estamos agarrando otra vez. Tenemos otra gira de prensa en Colombia en dos meses y medio. Vamos a estar allá presentes. Estamos moviendo el tema en todas partes. ¿Y se van cumpliendo los sueños a pesar de las circunstancias, JB? Estando con usted es un sueño. Entonces, haciendo medios en Colombia, todo paso a paso, tenemos que saber que todo es un proceso en la música, pero solo estando aquí y hablando con ustedes es un sueño hecho realidad y gracias por cumplirme. Qué chévere. Bien. Bueno, genial. Redes sociales, JB. Arroba JB Toons. Lo pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple. Todo JB Toons. Ellos son JB Toons y Jerry Capo presentando de manera digital su nuevo trabajo musical llamado Besarte. Entretenimiento, sé en ese paso. Y en Mundo Tecno nuestro recomendado es para la cámara compacta con estabilizador de la empresa DJI. Similar a los otros modelos, pero esta vez de color blanco. El DJI Pocket 2 blanco es una cámara estabilizada de mano. Grabación de video a resolución 4K a 60 frames por segundo. HDR. Fotografías de 64 megapíxeles. Estabilización de tres ejes. Active Track 3.0. Captura de sonido estéreo. Tamaño compacto. Editor de video con inteligencia artificial. Modos de grabación inteligentes. Esta nueva versión tiene un valor de 510 dólares aproximadamente. DJI Pocket 2 blanco. Iscribona. Y así llegamos al final de las noticias de la cultura, el entretenimiento y mundo tecno. Gracias por acompañarnos en CNC Noticias.